Estaban, loco. Conmigo no estaban. Si vos andabas con ellos, loco, ¿qué no? ¿Eh? Vos viniste a saltar por un par de giles. Ahora vení a pedir la escupidera acá, ¿eh? Que te peleaste con tu mujercita, el rubiecito ese, cara de puto. Yo no me pliego a nadie, loco. ¿Qué te viene? ¿Lapas información a vos? Ninguna información, loco. Ninguna información. Pero ¿qué te ponés, vos, eh? ¿Qué te ponés, vos, eh? Y andá con los giles. Andá con los giles, vos, loco. Yo no ando con nadie. Yo ando solo, loco. Y bueno, ¿cuál es la que haces, loco? Echamos ya conmigo, hablá. Y me vale que sea algo, algo opulenta, negro. Porque si hay algo gilada, yo acá nomás te encajo. Hablá de la turca. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, yo te escucho. ¿Sabés para que haga un pete ahí? ¿En este agujero? ¿Vos no tendrías que ir al médico o algo así? ¿Por qué, loco, me lo decís? Porque cuando no te estás queriendo comer un pibito, loco. Estás con esta negra, es que estas cosas. ¿De qué me estás tratando? Vos te estás yendo de boca, eh. Aparte no te diste tanta confianza para que vos me falte respeto así, loco. ¿Cuál es la que haces vos? Aparte que de mal con la turca, loco, no te das cuenta. No me pasas, loco, que quiero estar solo, loco. ¿Qué cosa le damos, boludo? Vale. No, boludo.